Iniciaron las obras de construcción de las plantas de beneficio animal en cuatro municipios de Caldas. En las plantas de beneficio animal de Palestina, Marquetalia, Samoana y Filadelfia ya se iniciaron las obras de intervención que permitirán dar cumplimiento al Decreto 1.500 del INVIMA, el cual establece las normas de inocuidad en el manejo de productos cárnicos. De igual manera, el gobierno de Caldas, a través de las Secretarías de Agricultura, Desarrollo Rural y Planeación Departamental, adelanta la conformación de las veedurías ciudadanas. Con ellas se busca involucrar a la comunidad y a otros actores que se vean impactados con las intervenciones en las plantas de beneficio animal, de manera que conozcan el proceso y puedan informar sus puntos de vista. El profesional especializado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Jorge Andrés Pulgarín Giraldo, señaló, abro comillas, estamos avanzando en la conformación de las veedurías ciudadanas involucrando a la comunidad, a las personerías, alcaldías, contratistas y a los actores ganaderos de cada zona, cierro comillas. Pulgarín comentó, además, que el INVIMA ha sido un aliado muy importante, exponiendo los requerimientos y guiando en su cumplimiento.